Y hemos llegado, al parecer Para no perder la costumbre de cuando intento grabar Llegando al ensayo y luego ya no grabar nada Ya estoy acá No sé si llego aquí, son las 12 Está haciendo sol Así que voy a aprovechar el rarito que haga sombra También estoy viendo a unas chadas Que van a bailar la misma canción que nosotras ¡Suscríbete! 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 Esto es solo para mostrar a su voz y a su historia, que es un tomo maravilloso. Vamos a grabar los dientes de la cámara y vamos a verlo. Ven, ven de acá. Probiendo que el diente. Un, dos, tres, tres. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí he estado ensayando, pero no he podido grabar porque he estado viendo desde mi teléfono. Ya saben que se me es difícil grabar mientras veo el teléfono porque pues grabo con mi teléfono. Entonces o hago una o hago la otra, ¿verdad? Pero sí, ahorita sí he estado ensayando. Ahorita estaba grabando un video de labiales, entonces tengo brillito. Y no voy a mentir, estoy relativamente nerviosa porque pues se supone que ya de este fin de semana que viene al que sigue es el concurso. Entonces nos queda poco tiempo. El domingo pasado no hubo ensayo porque yo tenía un compromiso. Y el día de mañana una de las niñas no va a poder ir a ensayar, así que vamos a ensayar las 3 hasta el domingo. Pero estamos viendo la opción de ensayar uno o dos días en la próxima semana. Perdón. O sea, entre semana ensayar uno o dos días extra. Porque sí, siento que se ocupa, siento que se ocupa. No voy a mentir, estoy nerviosa. Ahorita me puse esta blusita que es la que voy a usar en el concurso nada más para un video. Porque ahorita trato de evitar usar la ropa que voy a usar para el concurso. O sea, literal, trato de no tocarlo. Hay ropa que tengo en unas bolsitas separadas. Hay ropa que, como esta, que no la tengo en bolsita pero la tengo niña separada. Tengo esta peluca, esta de acá. Se supone que es la que voy a usar hasta ahorita para las dos canciones de grupo y para la canción de pareja. Pero tengo que organizarme en cuestión a cómo me voy a manejar respecto a las canciones. Al uso de la peluca en las canciones. Y de eso dependo del orden. O sea, de si nos toca bailar el sábado o el domingo. Entonces, sí me pone un poquito de nervio. Yo creo que ya en el transcurso de la próxima semana nos van a estar diciendo el orden de participación. Para las tres categorías. Ay, no sé. O sea, no estoy nerviosa en modo... Ay, estoy nerviosa. No. Pero sí estoy nerviosa en modo... Estoy tranquila. Pero si me concentro en todo este tema, me voy a estresar. Pues ya llegamos. Y no saben el terror que estoy sintiendo en este momento. Porque tengo la mano levantada y no así. Y voy a pasar con mucha gente. Y tengo mucho miedo. Pero quería enseñarles... Ah, no. Acá. Ya empezaron a salir las jacarandas. Y es uno de mis árboles favoritos. Nada les quería mostrar. Pero se supone que... Se supone que Lupita ya llegó. Así que la va a ver ahorita. Entonces, como voy a pasar frente a gente, les voy a cortar. Porque hace mucho que no te veo. Han pasado 84 años. Y ella se me está muriendo. ¿A qué enferma? Nada más, no te me acerques. Es esta maldita enfermedad. Es COVID, amigos. Les aviso, anuncio que nos corren. Aparentemente ya no se pueden seguir acá. ¿Será porque ya... A lo mejor por eso ya no hay gente acá. Yo creo. Pues deberían de ser una información así pública, yo digo, ¿no? ¡Suscríbete! 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 Como siempre, quitándome los lentecitos cuando grabo un video. Les platico que hay actualización. No les dije más temprano. Pero anoche nos dijeron el orden del concurso. Y en los tres concursos, soy de las últimas. Primero, en el dúo, somos el número ocho. O sea, así de los últimos. Luego, en el de grupos, somos el número doce. Y nos toca antes que nuestro otro grupo, que ya lo han visto en algún momento. Y luego de solista, me toca hacer el número doce. ¡Ay no! ¡Ay no! O sea, ¿saben lo que significa para mí? Yo nunca les comparto esto porque cuando ya va a ser el concurso, este... Yo me pongo... Yo doy el teléfono para que graben. Entonces, pues no les toca ver mi experiencia. Así que... ¡Ay no! No sé ni qué estoy diciendo. Así que... Es complicado porque yo me pongo bien nerviosa. No de que me ponga mal. Pero yo estoy así como que bailando, cantando, así... Y platicando. Pero es que se siente, chicos. Cuando ya estás en la fila, así esperando que sea tu turno y lo que quieras. Se siente. De que no puedes estar quieto, ¿saben? Y ya. Ya cuando me toca uno o dos participantes antes de mi turno. Yo ya empiezo a estar como más así. Y... Empiezo a querer hacer pipí. Es la sensación que siempre me da. Así como que te empiezan a dar muchas veces a hacer pipí. No me asusto cuando me da esa sensación. Porque pues ya sé que se quita en el momento en que empiezo a bailar y todo. Pero no es bonito sentir que quieres hacer pis. Están rezando. Padre Nuestro que estás en el cielo. ¡Aleluya! 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 ¡A la marea! ¡A la marea! ¡A la marea! ¡We can be viva! ¡A la marea! ¡A la marea! Este es el hito de las brujas. ¿Cómo va ese audio? Escucha las palabras de las brujas. Los secretos escondidos en la noche. Los antiguos dioses invocamos ahora. La obra de la magia oculta. Esto deberá hacer como un granito de mostaza. ¡Ay, dice! ¡Ay, dice! ¡Ay, dice! Yo de repente me escuché cantando y dije, ¡ah, caray, estoy cantando! ¡Ay, dice! ¡Ay, dice! ¡Ay, dice! Yo no quiero saberlo Me hella. Me hella. ¿Nas anagüe de suena? ¿Ni anagüe de suena? ¡Suscríbete al canal! 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 gusto, porque tiene que escuchar la música desde el teléfono y luego no me escuchan hablar, luego me dicen, es que no te escuchas, entonces pues no lo sé, no sé qué hacer al respecto. Ya son como las 6 de la tarde, debí de haber hecho esto antes, bueno, primero, debí de haber lavado la peluca ayer, las pelucas ayer, pero se me olvidó, entonces me tocó hacerlo en cuanto me levanté. Primero. Segundo, mientras se secaban, o sea, aproveché el tiempo, mientras se secaban, edité el video que vieron hace poquito, que por cierto, voy a ver si puedo coser esto, porque tengo este mechón de cabello, no creo que lo vayan a ver, pero está suelto, entonces siento que lo tengo que coser. Termino haciendo esto tarde y todavía me faltan hacer cosas, tengo que ensayar un poquito porque no lo grabé, pero los ensayos, esta lo puse yo en el de pareja, tuvimos un destiempo, o sea, estamos desfasadas en un paso, lo estamos haciendo mal, o sea, no mal, pero lo estamos haciendo descoordinadas y no lo ensayamos, o sea, nos dimos cuenta del error y vimos cómo solucionarlo, pero no lo repasamos ya corregido, entonces pues me va a tocar ensayarlo y antes del concurso es darle una repasada para que pase, entonces ahorita que planché las pelucas, digo, ahorita que descené de las pelucas, depende de cómo surja todo, pero les voy a decir lo que tengo que hacer en lo que peino esta peluca que estoy viendo cuando llevo de grabado, pero no tengo mis lentes, déjenme un poco mis lentes, listo, ya veo claramente el número, entonces les platico, lo que tengo que hacer hoy, lo que resta del día son las 6, les recuerdo son las 6 de la tarde, y les comento que tengo que desenredar las pelucas, tengo que peinar las pelucas de una vez, aprovechar ya para que estén listas las pelucas, entonces tengo que peinarlas, tengo que ensayar un poquito, tengo que recoger un poco mi cuarto porque soy muy desordenado y no me gusta ir a concurso cuando tengo mi cuarto desordenado, entonces quiero ordenarlo un poquito, luego tengo que buscar en Youtube alguna inspiración de maquillaje para mañana porque sí me inspiré para el de grupo y todo, pero el de grupo es el domingo, entonces pues ahorita mi preocupación está en esta coreografía del zap, por lo tanto tengo que ver videos de algún maquillaje inspirado, lo bueno es que el concurso va a ser hasta las 2, yo tendré que estar como a la 1 ahí para estar tranquila con los tiempos, así que tengo tiempo de maquillarme, de hacer todo lo que tengo que hacer, lo que todavía no sé si hacer ahorita o después es si guardar la ropa del domingo en la maleta de una vez o esperarme hasta mañana que regrese del ensayo, digo del ensayo, tantos meses ensayando que sigo pensando que es ensayo, no sé si hacerlo después de, o sea mañana, o sea hoy o mañana que regrese del concurso, y hemos terminado de planchar la peluquita, se ve de esta manera, mañana la voy a usar láser, por eso la alasie, y les platico, les enseño que dejé el partido, de hecho debo de planchar un poquito acá, si se fijan me faltó este pedacito, pero igual ahorita lo arreglo, les platico que al final decidí dejar el fleco de aquí en vez de hacerlo de lado, porque cuando lo hago de lado el cabello, aunque se haya marcado el partido, se mueve, hablaba del fleco, ¿verdad? no, no fleco, no, el partido, entonces lo que voy a hacer es ponerme la peluca volteada, o sea esto va a ir como por arribita, para que se vea el partido, y ya la voy a pegar para que no se me mueva mañana, y voy a hacer lo mismo el domingo, porque el domingo en la final voy a ocupar esta peluca con el partido en medio, entonces pues ya la voy a dejar así, nada más me la voy a estar moviendo de lado para bailar con ella, pero ya está peinadita, esta peluca y la otra que la ve, hola, las voy a peinar mañana, porque hoy tengo flojeras de hacer demasiado, aquí ya tengo los documentos que debo de dar en el concurso mañana, y voy a planchar este pedazo de cabello que se me olvidó 3 3 2 3 4 Y bueno llegamos al final del video de hoy Bueno al final del día de hoy No acostumbro a despedirme en estos videos Pero pues oigan Ya mañana es el concurso en pareja Ya terminé de hacer lo que tenía que hacer Ya me lavé mi carita, mis dientecitos Repasé un poco la letra A lo mejor repasé un poco más la letra Me puse a ensayar Tengo la peluca lista Ya tengo la ropa lista Los zapatos listos Nada más antes de cualquier cosa voy a Hacer un chapuzón a mi memoria A ver si no se me olvida nada Me iba a poner uñas Pero como en la coreografía voy a usar guantes Pues mejor me las pongo para el domingo Ya ensayé lo que tenía que ensayar Ya me acabé mi cafecito Así que solo voy a hacer esas cositas que me faltan Revisaré lo del maquillaje Repasaré poquito la letra Y ya Me voy a dormir Porque mañana es el primer Gran día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!